En la oficina de la Delegación de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 44 de Totonicapán, está realizando campañas de prevención donde comparten material educativo a las personas que visitan el stand informativo. Con esta actividad se pretende evitar inconvenientes entre las familias y la desaparición de los niños y las niñas. Nosotros como Policía Nacional Civil, específicamente de prevención del delito de la Policía Nacional Civil de aquí del Departamento de Totonicapán, pues el día de hoy estamos realizando una actividad de prevención, tenemos instalado un stand informativo en el cual pues vamos a dar material, el mismo pues contiene varias medidas preventivas durante esta época de Semana Santa, los días de la Semana Santa, pues nosotros lamentablemente tenemos que decir esto a la población que en esta ocasión las fiestas de Semana Santa pues no se van a hacer al 100% como se acostumbra hacer, por tal razón pues el día de hoy hacemos el llamado a la población que si puede abocarse aquí a nuestro stand, tenemos mucha información para todos los niños, los jóvenes y todas las personas. El día de hoy vamos a dar a conocer varios afiches, los cuales pues contienen medidas preventivas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas, directamente a los pilotos que se conducen en diferentes tipos de vehículos, que si quieren consumir bebidas alcohólicas pues no deben de conducir, son algunas de las recomendaciones que tienen los afiches, asimismo pues vamos a entregar algunos trifoliares, los cuales están sobre la prevención de la violencia contra la mujer y asimismo pues vamos a entregar unos brazaletes a los niños para poder identificarlos, por ejemplo si va a ir al mercado o si hay algún vecino de aquí del cantón que está planificando viajar a la playa y si lo deja ingresar con las restricciones que hay allá, pues está bien va y no está de más de que se lleve identificado a su niño, aquí el día de hoy pues vamos a proporcionar esos brazaletes e incluso también tenemos unos stickers o unos gafetes, para poder identificar a los niños, los cuales pues están los números telefónicos de la Policía Nacional Civil, para cualquier emergencia, Dios no quiera va y se logra extraviar el niño pues está el número de teléfono de la Policía Nacional Civil. Precisamente lo queremos realizar pues a nivel del departamento para dar información a la población, tal vez el día martes pues nos vamos a ubicar en el departamento de Totón y Capán, porque sabemos que también allí es día de plaza, entonces queremos concientizar a toda la población verdad, y tenemos algunos afiches también en el uso correcto de la mascarilla, evitar la aglomeración, tomar nuestro distanciamiento adecuado para poder evitar la expansión de la pandemia del COVID-19, que lamentablemente pues todavía existe dentro de nosotros. Agente de Policía Nacional Civil, Abelino Vázquez Vázquez, delegado de prevención del delito de la Policía Nacional Civil de aquí del departamento de Totón y Capán. Gracias por ver el video.